Madre mía, qué rico. Con solo pensarlo, se me hace la boca agua. Pues vamos al lío. Esta receta la voy a cocinar para cuatro. Me voy a pillar dos dientes de ajo, bien hermoso. Si son chicos, te pillas tres. Le vamos a dar una picadita. No muy grande, más bien pequeñita. Ni el ajo, ni la media cebolla que voy a cortar. Quiero que se note en la salsa. Pues nada, lo pico pequeñito. A tu carnicero le dices que te corte un buen filete de cabeza de lomo de cerdo. De unos 350 gramos, chispa más o menos. Y ya tú en tu casa, tranquilamente, los cortas en daditos. Que no sean unos dados muy grandes. Más bien de 3 por 2. Sal. Y que no le falta alegría. Le echamos pimienta. En una sartén, en una cacerola, en una olla. Añadimos un buen chorrete de aceite de oliva. La cebolla y el ajo que hemos picado. Una pizca de sal. Nada, cocinamos un minuto y le añadimos la carne. Que la voy a tener cocinando cinco minutos a fuego bajo. Y de mientras, de un puerro. Vamos a cortar un trozo, de la parte blanca. Me lo voy a currar un poquito. Quiero que las mijitas que se le queden, pues como que no se sientan. Que sepa que están ahí, pero que no están. ¿Me entienden, no? Ya tengo picadito el puerro. Pues le pego una movida a la carne. Que vaya cogiendo onda. Un trozo de pimiento rojo. Lo voy a cortar en daditos. Que esto sí me mola que se note. Hay que ver. Desde que inventaron el pelapapa, lo quiero pelar todo. Que invento más bueno. Como que ya he intentado pelar hasta las gambas. Una zanahoria. Que la corto por la mitad. Y esas mitades. Las corto por la mitad. Y esas mitades. Esas mitades. Las corto en trocitos. Cinco minutos cocinando la carne. Un minuto más, un minuto menos. Le añadimos las verduras. Ahora sí. A fuego alegre. Y le añadimos. Media cucharadita de comino. Una cucharadita de orégano. Y una cucharadita de pimentón dulce. Rehogamos 10 segundos. Y antes de que se queme. Le añadimos un vasito de vino tinto. Cocinamos 2-3 minutos. Para que pierda el arco y el amargo. Y le añadimos como 400 gramos de tomate triturado. Y vamos a aprovechar con un poquito de agua. Lo que te ha quedado la jarrita. Tapamos. Y cocinamos 25 minutos. A fuego bajo. Le falta sal. Y un poquito de azúcar. Para la acidez del tomate. Pues ya está listo. Apago el fuego. Y preparo la olla. Para cocer la pasta. Añadimos un montón de agua. Y una buena cucharada de sal. Y cuando esté bien caliente. Añadimos la pasta. 8 minutos cociendo. Pues de la olla a la sartén. Mezclamos. Cocinamos todo. Un minuto más. Y disfrútalo. Espero que te haya gustado como cocino. Esta rica pasta. Que le des al dedito para arriba. Muchas gracias. Y hasta la próxima.